Hola amigos bienvenidos a cocínate hoy os traigo esta deliciosa tarta de zanahoria o carrot cake super jugosa y con unos ingredientes que le van a dar un sabor espectacular y es que además es sin gluten por eso esta receta se la dedico a mi hija que es la que realmente hace esta tarta en casa y ya sabéis que al final del vídeo os dejo los ingredientes y sus cantidades dadle al like si os ha gustado la receta y déjame en los comentarios qué receta queréis que haga y así podré dedicártela y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas a la cocina y para esta riquísima tarta vamos a necesitar los siguientes ingredientes harina sin gluten azúcar moreno aceite de girasol canela jengibre bicarbonato levadura química huevos y zanahorias y para el frosty no va a hacer falta queso crema zumo de limón y azúcar glass lo primero que vamos a hacer es mezclar muy bien todos los ingredientes sólidos vamos primero con la harina sin gluten ahora añadimos la canela el jengibre seguimos con el bicarbonato y finalmente le añadimos la levadura y removemos todo muy bien batimos bien los huevos y le añadimos el azúcar moreno y el aceite de girasol y a continuación pelamos las zanahorias y las rallamos enteras para echarlas al bizcocho dejando solo un poco para decorarla al final y ahora añadimos todos los ingredientes sólidos y mezclamos muy bien y a continuación Y por último incorporamos las zanahorias. Y ya estaría lista nuestra mezcla para el bizcocho. Ahora solo queda preparar el molde para el horno y echar toda la mezcla que hemos preparado. Y vamos a meterlo en el horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos. Y mientras se hace el bizcocho vamos a preparar el Frosty. Echamos el queso crema y a continuación el zumo de limón. Una vez lo hemos batido bien añadimos el azúcar glass y volvemos a remover hasta conseguir una mezcla homogénea. Una vez que tenemos hecho el bizcocho lo dejamos que se enfríe y lo vamos a cortar por la mitad. La manera más fácil de saber si el bizcocho está hecho es pinchar con un palillo, un tenedor o un cuchillo y tiene que salir completamente limpio. Y ahora vamos a echar parte del Frosty entre las dos partes del bizcocho para que quede una capa y esté más jugosa la tarta. Y ya por último cubrimos el bizcocho con el resto del Frosty y lo metemos en el frigorífico. ¡Gracias! 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 Y ahora solo queda decorar con un poco de zanahoria rallada y ya podéis disfrutar de esta magnífica tarta. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado la receta y déjame en los comentarios que otros postres queréis que haga. ¡Hasta la próxima!